A ver Diana, en esta escena le tapas todos los ojos a Andrea y luego ya os dais el abrazo, ¿vale? Sonido, cámara, actrientes, y la fila, unión. ¡Corte! Esta semana en el Colegio Santo Domingo de Navia estamos celebrando la Semana Cultural. Entonces, la comenzamos, dio comienzo esta semana Isaac Bazán, un guionista que nos vino a dar un pregón y una charla explicándonos cosas sobre el cine. Y ayer realizamos una excursión a la TPA en Gijón y a un centro de ciclos formativos relacionados con las audiovisuales. Entonces hoy Violeta nos va a explicar lo que hicimos sobre cortos. Hoy vino un chico, Fran, de la empresa Dolphin de Avilés, que se dedica a hacer cosas audiovisuales y nos ayudó a hacer un corto sobre los distintos momentos del día que nos lo pueden alegrar. Entonces estuvimos toda la mañana realizando varias tomas y varias escenas y ya concluimos la Semana Cultural. Bueno, pues nada, colaboramos todos en el tema, unos más en el guion y otros más en el tema del sonido y la luz, y en general fue un tema que nos llamó bastante la atención. A mí personalmente me gusta mucho y a Violeta creo que también. Yo creo que lo más complicado fue hacer todo el guion y todo, que fue ella la que hizo todo, y después los demás nos dedicamos a hacer papeles en plan actores y tal, y bueno, el sonido, Dani que está por allí, y los focos y todo, pero vamos, lo más difícil es hacer el guion, que ya está todo. Bueno, nos encontramos en las Jornadas Culturales del Colegio Santo Domingo. Este año la Semana Cultural la hemos dedicado al mundo del cine y hemos realizado una serie de talleres y salidas didácticas durante estos tres días. El primer día el cineasta Isaac Bazán, que vino desde Avilés a darnos el pregón y a hacer una charla con los chicos y unos talleres sobre cine. Y el segundo día, ayer, es el que hemos dedicado a hacer salidas didácticas. Hemos ido a los estudios de la TPA, al Centro de Formación Audiovisual de Langreo. Los chavales han podido ver todos los ciclos formativos que allí se pueden ofrecer. La Semana Cultural está planteada desde todas las etapas, desde infantil a secundaria, y en infantil han contado más con la colaboración de los padres, que han venido a hacer un montón de talleres de maquillaje, de juguetes relacionados con el cine. Y hoy es el día que dedicamos un poco más a primaria y secundaria, donde los de primaria han estado haciendo muchas actividades sobre escenas de cine, un poco de investigación sobre el cine mudo, los inicios del cine. Y los de secundaria se han dedicado toda la mañana a hacer la realización de un cortometraje real, ¿no? Con gente de Dolphin, de Proyecciones Audiovisuales de Avilés, que se han prestado a venir a ayudarnos, y a que los chavales puedan comprender un poco cómo es el mundo del cine, ¿no?, desde dentro. Cómo se puede realizar un cortometraje, han estado escribiendo el guión, realizando el storyboard, intentando dar un poco de forma a una idea, ¿no?, que surgió de... y a que los chavales puedan comprender el guión, y a que los chavales puedan comprender el guión, ¡Vamos! 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 Y luego, bueno, pues ya los artistas cineastas irán montando los fondos oportunos correspondientes a las películas que representan. Y bueno, ¿qué otras cosas hemos realizado hoy por la mañana? Pues aparatejos así cinematográficos o de precinematografía variados, como por ejemplo el fenakistoscopio, o cómo era fenakistoscopio, algo así. Tienen nombres rarísimos, que hasta los profesores estamos sacándole partido a la semana y aprendiendo, y el traumatropo, y otras curiosidades así variadas. Yo creo que han aprendido un montón durante la semana, y ahora tienen un buen berenjenal por allí, por los pasillos montados, porque creo que está Rambo corriendo, Peter Pan también tiene una sombra un poco revoltosa, y los pequeñines están buscando la sombra de Peter Pan y demás. Bueno, yo creo que ha sido una semana preciosa, que ellos han aprendido mucho, y que este cierre va a quedar muy bonito. Me imagino que veremos ya las escenas montadas a la vuelta de las vacaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!